Buenas tardes a todos los vecinos y ciudadanos de esta su alcaldía, que nos acompañan y que también nos ven a través de las redes sociales. Estimados concejales integrantes de esta comisión, compañeros concejales aquí presentes y también a nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos hoy a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Administración de la Alcaldía y Presupuesto de Ascursos. Cedo el uso de la palabra a nuestra secretaria concejal de la comisión, la concejal Azucena Narváez, para que dé lectura de asistencia y declaración de coro. Buenas tardes a todas y todos. Por instrucciones de la presidenta, pasaremos a dar lectura de asistencia y declaración de coro. Concejal Presidenta Areli. Presente. Concejal Secretaria Azucena. Presente. Concejal Integrante Nancy. Presente. Existe coro necesario para comenzar la sesión, presidente. Gracias. Le pido a la secretaria, da lectura al acto y en su, al acta, perdón, y en su caso, aprobación del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, pasaremos a dar lectura y aprobación de la orden del día, que es la siguiente. Martes 19 de febrero de 2019. Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Administración de la Alcaldía y Presupuestos Caposalco. Orden del día. Punto uno. Lista de asistencia y declaración de coro. Lectura y aprobación del orden del día. Punto tres. Firma y aprobación del acta de sesión anterior. Punto cuatro. Mensaje de la concejal presidenta del tema de presupuesto 2019. Punto cinco. Asuntos generales. Se pregunta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse la orden del día. Se aprueba por unidad. Cumplida su instrucción, consejal presidenta. Gracias. Le pido a la secretaria, ya aprobado el orden del día, dar seguimiento punto por punto para su aprobación o, en su caso, lectura de los puntos. El siguiente punto del día es la aprobación del acta anterior. Se somete a votación. Era dar como lectura al acta porque, bueno, no se nos hizo llegar como previamente el acta para su revisión. Entonces, si pudiesen dar lectura para conocer el contenido. Fue de la sesión pasada, ¿verdad? Sí. Acta de la sesión del día 21 de enero del 2019. Primera sesión de la Comisión de Administración de la Alcaldía y Presupuesto de Azcapuzalco. Consejal presidenta, Areli Juárez Ronda. Da la bienvenida a los concejales. Consejal secretaria, Susana Narváez. Aprueba la orden del día y da los puntos a tratar de la Comisión. Lista de asistencia y declaración de corum, lectura y aprobación del orden del día. Mensaje de la presidenta de la Comisión referente al plan de trabajo de la Comisión de Administración de la Alcaldía y Presupuesto de Azcapuzalco 2019. Mensaje de integrantes de la Comisión referente al plan de trabajo de la Administración de la Alcaldía y Presupuesto de Azcapuzalco. Votación del plan de trabajo de la Comisión de Administración de la Alcaldía y Presupuesto de Escapuzado. Mensaje del Maestro Comanuel García Gerardo, Director General de Administración, Asuntos Generales. Concejal Presidente, da a conocer el plan de trabajo que está centrado en la supervisión, evaluación, transparencia, difusión, participación ciudadana y rendición de cuentas de la Dirección de Administración de la Alcaldía, sin olvidar el estudio y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos y el programa de gobierno. Su visión es que Escapuzalco sea una institución reconocida con eficacia a la aplicación de recursos y el cumplimiento que marca la normatividad. Su misión es lograr la optimización de la presión y ejercicio de los recursos a disposición para cumplir con la operatividad del cabildo. De algunas acciones a realizar, analizar las propuestas de adecuaciones presupuestales, analizar el presupuesto anual de egresos para envío a la mesa directiva de Escapuzalco, contribuir a los proyectos de actualización tecnológica, contribuir a los proyectos de modernización administrativa, analizar y entender los requerimientos en materia de transparencia relativo a las funciones de la comisión, analizar los informes de la unidad de transparencia y acceso a la información de la dirección general de la alcaldía. Consejal Secretario, continúa con otro punto del día, que es el mensaje de integrantes de la comisión referentes al plan de trabajo. Consejal Integrante, apoya para que todos puedan trabajar y apoyar en conjunto en ese y las demás comisiones. Solicita tener más reuniones y que el trabajo sea más colaborativo y que así vean el esfuerzo de los integrantes de la comisión. Consejal Secretario, agradece y dice que serán muy responsables y participativos con el consejo en general, ya que forman parte del cabildo de esta administración. Continúa con el siguiente punto del día, que es la votación del plan de trabajo de la comisión de administración de la alcaldía. Se hace la votación y es aprobada. Consejal Secretario, continúa con el siguiente punto del día, que es el mensaje del maestro Juan Manuel García Gerardo, director general de la administración. Maestro Juan Manuel García, está de acuerdo con el plan de trabajo y hace hincapié en que las adecuaciones presupuestales están sujetas a normas y que hay un sistema que maneja la Secretaría General de Finanzas, que maneja el presupuesto de todas las alcaldías y siempre es necesaria la aprobación por la misma. Y las alcaldías tienen que entregar informes trimestrales del avance presupuestal, es decir, en qué forma se usa el presupuesto y en qué lo gastan. Todas las normas prevén informes mensuales y al nombre del alcalde le da todo el apoyo a que los concejales necesitan de manera transparente, sin olvidar que son servidores públicos. Se basarán en las normas para que opere como se debe y siempre con responsabilidad. Consejal Secretario, continúa con el siguiente punto del día, que son asuntos generales. Dándole la palabra al concejal Presidenta, a él y cualquier otro que decida, toma la palabra. Consejal Daniel Vargas, indica que la Comisión de Presupuestos es un tema central para la comunidad. Además de ser importante, para otra parte dice que a los concejales le toca aprobar el presupuesto de egresos de cada ejercicio, que dure la administración de la alcaldía. Y menciona que ya han aprobado dicho presupuesto. Lo recarga para que lo sepa la comunidad y tenga conocimiento, ya que es un tema importante y proletario. Consejal Manuel Martín, espera que puedan trabajar de la mano para lograr los objetivos y la comunidad esté satisfecha. Consejal Fernando, dice que es un tema de suma importancia y se tiene que vigilar más ahora con la cuarta transformación. Y le gustaría trabajar en condiciones unidas, ya que le compete a todos los concejales. Consejal Presidenta, agradece la asistencia de los concejales, vecinos, seguidores en redes sociales, invitados especiales, compañeros y al Director General de Administración, al Maestro Juan Manuel García Gerardo y levantar la sesión. ¿Ese sería el acta que estamos votando? Efectivamente, como comenta la compañera integrante Nancy, yo creo que fue un detallito que se nos pasó a verla mandado antes. Yo creo que lo vamos a ir corrigiendo ya. Sí, lo vamos a ir atendiendo, así a lo mejor ya podemos omitir la lectura. El siguiente punto del día es el mensaje de la Presidenta de la Comisión referente al Presupuesto 2019. Buenas tardes. En días pasados recibimos el documento de la Dirección General de Administración donde se nos marca el techo presupuestal aprobado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en esta tu alcaldía es Capozalco. Dicho documento se lo proporcionaremos a los presidentes de cada una de las comisiones que integra este consejo mediante oficio para su conocimiento. En este documento marca la distribución del presupuesto del ejercicio 2019 por fondo y rubro especificado, el cual tendrá contemplado dicho ejercicio de forma indirecta y es operado por instancias centrales en un porcentaje del 73.9% del presupuesto, contemplando la cantidad de 1.425.781.164 pesos. Y solo tiene oportunidad de ejercer la alcaldía de manera directa un 26.1%, que es la cantidad de 503.107.041 pesos. En el total se establecen las normas del presupuesto aprobado por este Honorable Consejo en el diciembre pasado del año 2018 para el ejercicio fiscal 2019. Estimados compañeros, este documento no cuenta con una división por área administrativa o dirección general, ya que no existe normatividad presupuestal o de otra índole que establezca esta alcaldía a ejercer su presupuesto de manera general, sino que se atenderá de acuerdo con las necesidades y atribuciones de esta alcaldía. Gracias. El siguiente punto del día, asuntos generales. Presidente, esta es la única registrada, pero acaba de sumarse la compañera Nancy. Si gusta, le damos la palabra a la compañera Nancy. Sí, digo, me resulta útil, ¿no?, este análisis que hace del presupuesto que recibimos y que efectivamente no existe como un desglose, ¿no?, puntual y que yo creo que sí se tendría que solicitar, ¿no?, y tenerlo de manera puntual porque al final, como dice en la Comisión de Administración, pues es transversal a todas las áreas, ¿no?, y se necesita saber cuánto está direccionado a cada una de las áreas, entonces poder solicitar a la dirección de administración, yo creo que no sólo desde la Comisión de Administración, sino todos como consejo, tal cual, pues que exista a lo mejor ya ahorita una información mucho más específica, incluso en lineamientos que están saliendo ahorita, salió lo de obras, ¿no?, en la gaceta que nosotros estábamos revisando, el presupuesto de obras que se estaba ya etiquetado, salió, este… se dio a conocer el programa anual de obra pública y el presupuesto en cada rubro, pero esto, digo, aunque es público y lo conseguimos, no se ha conjuntado la información. Entonces, que se pudiera solicitar y además también pedir a una reunión de trabajo de la Comisión de Administración y que estén invitados otros y otras concejales para ver de manera específica también como cada cosa, ¿no? Señora Presidenta. Sí. En el siguiente informe, en la siguiente sesión, será el informe trimestral, ahí vamos a solicitar que se nos dé, pues, resultados o el presupuesto de cada área administrativa para que le podamos hacer llegar este informe a cada uno de los presidentes de la comisión para solicitar esta información. Presidenta, se han agotado los puntos… Hay una observación, es que el informe trimestral es como una cosa, ¿no?, es lo que por ley, pues, tienen que dar todas las áreas, pero no existe el desglose puntual. O sea, el informe… O sea, aquí ya está un desglose, que igual y le socializo ahorita a los demás concejales, el documento está ya publicado en la Gaceta del Programa por el Anual de Obra Pública, pero solo es un rubro, ¿no?, o sea, solo conocemos un rubro, tendríamos que estar conociendo todos de manera espacífica. Tomamos el punto, compañera integrante, para sumar la reunión de trabajo y posteriormente el informe trimestral. Estaría bien así en los puntos, señora presidenta. Sí, adelante, consejero. Bueno, déjame la palabra, consejal secretaria. Este, efectivamente, ¿no?, tenemos ahí una situación porque el consejo como tal, y este, de manera general, pues, no tiene la información de… Tenemos el presupuesto que este consejo colegiado lo aprobó, pero el desglose efectivamente no contamos con él. Considero que ya es el tiempo, incluso, que ya lo deberíamos de tener ya cada uno en nuestras manos para poder hacer o ver las actividades que está realizando realmente cada dirección general o cada área de la alcaldía. Entonces, yo también solicito a la Comisión de Administración, si fuese de manera lo más pronto posible, que tuviéramos esta información, que se nos hiciera llegar. Insisto, para que, este, también nosotros informemos a la comunidad, este, lo relevante a esta situación. Hay que recordar que, este, que esta información es pública, este, debe ser transparente y nosotros hemos optado y así lo hemos platicado, que, este, que la alcaldía debe tener un gobierno abierto, un gobierno transparente y, este, y eficiente. Entonces, parte de esta, este, de esta solicitud que les pido a la Comisión de Presupuesto es que nos den esta información, este, pues, de manera breve. Gracias. Gracias, consejera Daniel Vargas. Tomamos nota también del punto que trató para tenerlo en cuenta de aquí. Presidenta, se han agotado los puntos de la orden del día. Ah, que decían las palabras. Adelante. Ay, perdón, presidente, tiene razón. Sí, sí. Ya, ya me he mandado a descansar. Sí, no, no. Bien, se van a atender, digamos, todas sus solicitudes lo más pronto posible para que todos los concejales tengan esta información. Sí, gracias, presidente. Bueno, mi mensaje que quiero expresar es, quiero dar un agradecimiento y extenderle admiración y respeto a cada uno de los trabajadores de esta alcaldía, que hacen diariamente una gran labor. También solicitar el respeto al trabajo que estamos realizando como concejales. Si trabajamos en equipo, podemos lograr una mejor alcaldía. Es bueno. Gracias, estimada secretaria. Agotados los puntos de la orden del día, se levanta la sesión y se cita la que tendrá lugar el día 21 de marzo del presente año. Agradezco su presencia. Gracias. Tenemos por aquí.